Hola que tal jóvenes, los saluda el profesor Jesús Caro, en esta oportunidad les vengo a demostrar unas clases virtuales en las cuales usted podrá presenciar a través de la plataforma. En esta oportunidad hablaremos lo que son los sistemas de juegos, sistemas tácticos, ya sea defensivo u ofensivo de acuerdo a la opinión o a lo que esté de acuerdo su entrenador. Empezaremos con lo que es el sistema defensivo que viene a ser. Bueno, acá seguimos con la explicación, estamos con cuatro defensas que me están ayudando a los conos, donde los conos de aquí son los centrales, los líberos, mayormente se dice en que los centrales, los líberos tienen que ser de una altura promedio para quizás disputar lo que es el fuego aéreo. Y aquí en los dos conos laterales, con platillo verde, estamos trabajando lo que son los laterales, con carrileros como ustedes quieren llamarlo, ya sea el carril derecho o del carril izquierdo. Esto ya es un sistema táctico que ve el entrenador, cual de los dos es el más fuerte y por aquí poder hacer un ataque. El segundo sistema a trabajar es teniendo tres defensas stopper o tres defensas líberos, como usted quiere llamarlo, donde este sistema se utiliza más para asegurar un partido, ya que ninguno de los tres se va al ataque, salvo una jugada táctica, ya sea un córner o un partido libre, de acuerdo a como está partido. Este sistema vamos trabajando en lo que es quizás un sistema uruguayo o argentino, donde más puede ver la defensiva y se haga el ataque con sus carrileros. Y bien, del sistema defensivo pasamos a lo que es la volante. En esta oportunidad estamos jugando con cuatro volantes, dos saleros y dos medios, en la cual ellos vienen a hacer el motor o el suceso del equipo. Ya que estamos jugando con dos, ya sea un seis o un ocho, esto se puede convertir en un seis y en un diez. ¿Correcto? De acuerdo a lo que indica el entrenador, por acuerdo a como está el partido. Ahora, seguimos con el trabajo de los saleros, ya sea el derecho o el izquierdo. Estos saleros ponen la función de acompañar a los delanteros, se suman al ataque al igual que los saleros, tanto el izquierdo como el derecho, suman al ataque, ya sea por derecha o por izquierda, de acuerdo a como está la jugada o a como lo indique el entrenador. Y bueno, y para finalizar, tenemos nuestros dos delanteros. Dos delanteros que tienen que ser rápidos y muy efectivos para definir, para culminar una jugada. Quizás uno puede ser uno de contexturas altas para que vaya el juego a ellos y siempre un delantero veloz para que vaya la segunda bola. Recordar que los aleros, los volantes, suman al ataque. Bueno, jóvenes, aquí está el sistema de juego, un 4-4-2. Cuatro defensas, cuatro volantes y dos delanteros. Espero que les haya gustado y que les haya gustado mucho este video del cual les hemos hablado el sistema de juego. ¡Gracias! ¡Gracias!